ya bueno moscas moscas a la verga ahorita la vamos a tapar salgo yo o no salgo? si sale tomate ahí para ver si salgo si que bonito estas hijo de la chinga es todo es todo buenos dias mi gente aqui andamos mira no mas vamos a cocinar primero un desayuno no te espantes mi publico gente bonita ojo vamos a hacer un lindo perrito que diga un lindo cabrito a la estaca ahorita lo vamos a amarrar ya tenemos la lumbre por alla pero antes le vamos a poner un disco arriba para hacer un desayunito aca express para no irnos liso porque este asado gente se avienta 3 horas 3 horas se avienta lo vamos a poner una hora por el lado de los huesos aqui ya lo tenemos abierto sin la cabeza pero no es perro no 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 ya sin cabeza no podemos decir que era perro que era cabrito que era borrego que hasta parece conejo este pero ahi esta mira la riñonada no miente ahi va ahi los perros tienen riñones? no no tienen bueno mi gente vamonos primero a hacer el desayuno ahorita venimos a amarrar a este animalito y lo ponemos en la lumbre sencillo rápido aqui en esta hermosa playa de una de mis casas privadas que tengo para cuando quiera vamonos Recio vamonos al desayuno aqui a la orilla de la playa viejo como la ves? un chilorio con huevo asi nomas muy sinaloense el desayuno muy agusto vamos a poner el disco arriba de la lumbre ahorita le vamos a echar muchos huevos de gallina y listo vas a ver que rico desayuno nos vamos a aventar vamonos raza y este chilorio como ustedes no lo compraste? este chilorio no lo vas a poder conseguir en ninguna parte lo hago yo asi como hago el chorizo hago el chilorio y todos los productos de cerdo este chilorio este chilorio es una receta quiero que sepan marion mi amigo marion si para el chilorio lo conoce siganlo a su canal de youtube el marion en facebook, instagram, en todos lados en cosplay tambien lo siguen este chilorio tiene la receta de angostura de mi familia de los furetas de angostura es una receta que no es milenaria pero si tiene mas de 100 años como no es unas tortillitas y vamonos que paso con el rato que te levantaron de las chiquiarronas de los ramos mira mario tu sabes que los artistas somos así somos muy de cuando nosotros queramos deja mas que hagas chancita y vamos a arrasar con esa gente tu lo sabes no 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 hay que ponerle mucho huevo cuéntate a la gente porque nadie queda sin desayunar para arrasar con pura tortillita de harina mira mira hay no mas huevo con chilorio le echamos unas salsitas esta la hicimos hace rato en un molcajete le pusimos los tomates en la lumbre y todo sin tenazas asi como baja jajajaja y viene nomas y por que no pusieron tenazas no traes lleno que es ay que chula esta como esta marion cajetoso vamonos recio vamonos esperar una hora para hacer una muertecita y van a ver van a ver que chula de botanas tiene estas playas decimos en que lugar del mundo estamos o donde estamos asi a nosotros les decimos si o no tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata menos mas el amarre es rapido marion ya tenemos la lumbre ahi con cualquier alambre tiene que ser humanizado todo este alambre es de un acero español traido directamente con cualquier alambre directamente de la yaqui directamente de la yaquitoria con cualquier alambre se hace la machaca este ayuda es poner unas pinzas y vamonos de aqui que madre la héroe? esa? es mauto y mauto y capihuano no tiene que ser nada no puede ser ninguno no puede ser ninguno que chula y vamonos raza vengan siganme para aca siganme lo bueno vean nomas que chula lo vamos a poner aqui y lo vamos a recargar y lo vamos a recargar vamos a alejarlo un poquito mas de la lumbre ahi esta ahi lo vamos a estar asi se va a aventar una hora gente y le vamos a ir poniendo y le vamos a ir poniendo salecita unas almueras vamos a hacer agua con sal tal vez un juguito aca unas cervecitas y vamonos recio vamonos ahi le vamos a ir meneando ahi le vamos a ir jugando con la lumbre vamos a ir poniendo todo el show el tinglado acompáñanos raza bueno mi gente vamos a aplicarle las almueras pero de una forma muy especial vamonos recio mira aqui tenemos una cerveza si tienen cerveza oscura mejor porque esta cerveza la verdad no es muy buena pero mira le vamos a echar la sal ahi viene la espuma vamonos miren nomas que chula ahi eh vamonos recio vamonos vamonos ay nomas ay nomas mira la cerveza consalecita toma si elegante vamos a mover las brasas las brasas tienen que estar acomodadas eh que verga teniendo el guante teniendo el guante que bárbaro ahora vamos a tomar las brasas a gusto para allá para que se vaya asando uniformemente que chulada que elegancia mira nomas ahi va ahi lo vamos a dejar una media hora mas va este que chulada jajajajaja jajajajaja jajaja jajajaja Bueno mi gente, tres horas, vámonos Recio, ya salió, mira no más, que chulada, mira no más. Ahorita le vamos a hundir el diente, vámonos, ahí está, mira, ya no más, escucha esto, mira, espérate que se enfríe un poquito, y le vamos a hundir el diente. ¿Dónde me dejaron las pinzas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estamos entre amigos. ¿Dónde están las pinzas? Ya tenemos aquí el perrito que diga el cabrito asado, a todo lo que da, le vamos a meter el cuchillo, para, que cuchillo ni que nada. Mira, lo vamos a arrancar así nomás, mira, ve nomás esta belleza. ¡Mmm! ¡Mmm! Como los viejos bikinistas. ¡Mmm! ¡Riquísimo! ¿Ves? ¡No, no, no! Lléganle mi sangre. Ahí estamos, mira. Mi padre. Vamos a Mario. Lléganle, usted que tanta ilusión tenía. ay no que guapo aquí mira vamos a sacar y Cristian llegaron, tienes una costilla que guapo venga costilla venga dentro tengo costilla venga ocupo un cuchillo venga y para el camarógrafo no hay nada que te pasa estás trabajando para el camarógrafo para el camarógrafo hay que bailar le vamos a dar un pedacito contigo el camarógrafo ve nomas ve nomas mira nomas mira nomas chula eh chula eh chula cajeta, pura sal y cerveza una sal y cerveza y es que no queríamos una cerveza buena que si no, aquí estamos ya saben gente no olvides suscribirse darle like y un agradecimiento para todos me llenes de euforia todo este pedo estoy extasiado mmm oye la patadita no le hace la patadita aquí a la taza vamos a hacer un brindis porque monta, monta lo podemos patear todos le vamos a agarrar patadas hay una noticia que le quiero dar y se lo voy a ganar marion soy el padrino oficial de lanzamiento del nuevo canal de youtube de mi compa sangre sangre perillera sangre perillera sal sal por un éxito por toda la raza 8 días gastos y vamonos raza a comer chéquate nomas esta belleza y 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